México enfrentará a Brasil en los octavos de final de Rusia 2018. Al haber quedado en segundo de su grupo, enfrentará al líder carioca. Sí, otra vez Brasil. Como seguramente no te repones del infarto de partido ante Suecia, acá te diremos todo lo que necesitabas saber. Fecha, hora, canales y hasta dónde podrás verlo en línea. El juego será el lunes 2 de julio a las 9 horas, tiempo del centro de México. El Samara Arena recibirá el choque entre mexicanos y brasileños. Como ya es una costumbre, los Juegos de México van por televisión abierta. Este duelo de octavos de final no será la excepción. Por eso tú podrás verlo en Televisa, Canal 2, Televisión Azteca, Canal 7, TDN y con tu suscripción de esquí. Si tu jefe de plano es un ater del fútbol y no te deja verlo, lo podrás escuchar por W Deportes. ¡Claro que sí! Con las transmisiones por internet de las televisoras que te dijimos. Y si quieres verlo por Ski, tendrás que entrar a Bluto Go para hacerlo. Acá te dejaremos los links para que no los busques. ¡Gracias! Un saludo.